La entrevista con Ramsés Yunes. Dios, don Jacinto, y gracias que nos contesta. Oiga, ¿qué pasó ayer? Mire, pues yo, nosotros como protección civil, siempre recibimos a las personas que traen los juegos pirotécnicos. Aquí el señor Juan Froilán Murrieta Osorio fue el encargado de instalar los juegos pirotécnicos. Probablemente haya tenido una pequeña falla él en la dirección de los cohetes, ¿no? Sí. Y para ello, pues los adornos alusivos a las fiestas patrias de un plástico, y ahí al caer los cohetes, pues se incendió. Sí, incendió. Afortunadamente no hubo nada de ninguna persona afectada ni nada, todo ello. Todo ello ocurrió con calma. Nosotros como protección civil acordonamos el área y todo salió perfectamente bien. A ver, don Jacinto, don Wilman gritó, dio la arenga de los héroes y viva México, y entonces empezó a tocar la campana, a ondear la bandera, y ahí salieron los juegos pirotécnicos. Sí, efectivamente. Primeramente, ahora sí, usted sabe que las bombas, los girasoles y todas esas cosas, muy bonito, ¿no? Sí. El espectáculo es, ¿cómo se llama? Excelente. Nos estuvo aquí acompañando el subsecretario de Educación Pública, él fue el que estuvo presente ahí, y con el ballet de la escuela del doctor Alejandro Cerizola, excelente también. Ahí estuvo Saint-Yance en Escobar con ustedes. Ahí estuvo, aquí estuvo acompañando al señor Wilman Monge Morales, ahí estuvo ahí, fue el representante del gobernador. Bueno, y entonces esto fue, esto fue... A las 11 de la noche. A las 11, sí. Después, al dar la última campanada, efectivamente inician los juegos pirotécnicos, y al suceder esto, pues ahora sí alcanzaron el plástico estos, y empezó a incendiarse. Como lo vuelvo a repetir, pues la gente gritaba y todo, lo que usted quiera, ¿no? Sí, claro. Pero no hubo ningún accidentado, luego la calma y listo. ¿Afectaciones en Palacio, no, este don Jacinto? No, nada, ninguna afectación. Ya después de ello, siguió el bailongo y a todo dar. Ah, digamos que pasó el susto, con dos de tequila, ¿no? Pasando el susto, olvídese ya, siguió la fiesta, la verbena popular que inició aquí frente al Palacio Municipal. Entonces, bueno, porque yo escuché algunas voces, que hubo mucha desorganización de Protección Civil Municipal, ¿o no? Mire, nosotros, usted sabe claramente que somos como los cueteros, siempre nos echamos la luz, ¿no? Sí, ahora sí, hablando literal, ¿no? Como los cueteros. Literalmente, exactamente. Nosotros, por lo regular, siempre tenemos, estamos en el ojo del huracán, siempre la crítica, que hacemos malas cosas. Más sin embargo, estuvimos presentes. Como le voy a repetir, nosotros encargamos que el señor que instala los juegos pirotécnicos traiga el permiso de la sedena, como los trae en orden el señor Juan Foylan Murrieta Osorio, a mí me los entregó personalmente y listo. Los juegos se instalaron en la parte alta del Palacio. Sí. Nosotros, por ejemplo, no sé si instalaron mal los juegos o cómo fue, el caso es que cómo alcanzó la fachada principal del Palacio. Pero fue en la parte alta, en la torre donde se instaló el reloj. Ahí fue. Sí, ahí fue. Y ahí fue cuando le pega un adorno y se empezó a incendiar dramáticamente. Inmediatamente empecé a incendiarse ello. Pero le vuelvo a repetir, todo, pues ahora sí, gracias a Dios, salió perfectamente bien todo, porque no hubo desgracias personales, no hubo afectado, no hubo nadie. Ya ves que luego se desmayan y todo ello. No hubo nada de eso. No hubo crisis nerviosas, digamos. No hubo crisis nerviosas, exactamente. Sí, estamos a sus órdenes. Oiga, don Jacinto, ¿y quién fue el evento fuerte? ¿Quién tocó ahí en Gutiérrez Zamora? Fueron algunos cantantes. El evento fuerte fue el ballet folclórico de la Escuela Doctor Alejandro Serizola. Ya. Y todo se llevó entonces a la normalidad, ¿no pasó a nada? A la normalidad ya pasó nada, ya le digo, y estuvo muy a gusto aquí el subsecretario de Educación Pública. Estuvo muy a gusto. Pues, don Jacinto, le agradezco que nos platique esta anécdota, ¿no? Ya nada más puro susto, ¿no? No, sí, es puro susto. Estamos a la orden, todo está todo normal, no hay problema. Oiga, don Jacinto, ¿cuántos elementos hay de protección civil ahí en Gutiérrez Zamora? Tenemos en Gutiérrez Zamora, tenemos ocho elementos, señor. Ocho elementos y gracias al ingeniero Wilma Monge Morales, se estableció a partir del día 15 de marzo, nos instaló la estación de contraincendio aquí en Gutiérrez Zamora. Contamos una pipa de 10.000 litros, otra de 6.000 litros, estamos a sus órdenes, tomamos unos cursos con los bomberos de Altamira, Tamaulipas, y estamos a las órdenes. Ah, entonces ya hay bomberos en Gutiérrez Zamora. Sí, y aquí tenemos contraincendio de Gutiérrez Zamora. ¿Hizo falta la pipa, don Jacinto? No, no hubo necesidad de ello, no hubo necesidad de ello. ¿No ves que sabe qué? Como tenían los adornos, tenían electricidad, o sea, no podíamos echarle agua. Uy, es cierto. Así es. ¿Y entonces cómo fue? ¿A puro golpe o qué? No, que ellos, ¿cómo se llama? Al caer abajo el suelo, pues ahí se acabó de quemar. Ahí se acabó todo de quemar y no pasó más yo. Don Jacinto, gracias por la oportunidad de platicar con usted, de veras se lo aprecio mucho. A sus órdenes, ahí me saluda su hermano Pepe Llunes, muy conocido aquí en Gutiérrez Zamora. Le agradezco mucho, don Jacinto, gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a don Jacinto Pérez Cruz, director de protección civil de Gutiérrez Zamora. Pues sí, estuvimos a punto de sufrir una tragedia, porque colocaron mal los fuegos artificiales, pero afortunadamente este adorno, pues cayó para abajo y ahí sucumbió, ¿no? Ahí terminó de quemarse. Pero bueno, saldo blanco entonces en Gutiérrez Zamora. Dicho por el director de protección civil municipal Jacinto Pérez Cruz, estaba rengando a don Wilman Monge, quien es la máxima autoridad en Gutiérrez Zamora, y es cuando empezó este desperfecto. Ya son.